Buenas tardes, todos los presentes. Primero les queremos dar las gracias por haber asistido a esta reunión. Y queremos empezar primero saludando, acá tenemos presente, parte de la administrativa regional, presidente de Don Jorge de Irún y vicepresidente también de la administrativa nacional. Para que salude el mundo, Flávio. Gracias. Tenemos la señora de la puesta y la presidenta digital del partido. Yo prefiero que hable la gente de Lota y después hablo yo y aprovechamos de saludar y de conversar, la idea de intercambiar opiniones. ¿Qué ciudadana hay? ¿Para que los saluden? Bueno, yo voy a hablar con los que no han saludado. Buenas noches. Contenta de estar reunida junto a ustedes. Espero que esta sea una reunión. Que sean las cosas positivas. Ustedes saben que la renovación nacional es una familia. Y, por lo tanto, la familia... No sé, no hay mucha pena. Así es. Después, como dice el presidente regional, ahí vamos a cambiar ideas y vamos a contestar a algunas preguntas. ¿Eso es este desempeño? Buenas tardes a todos nuestros vecinos. Gracias. Bueno, mira... Bueno, mi nombre es Claudia Tapia. Yo creo que la mayoría me conoce. Otro no siempre me conoce. Es la tesorera de la... del partido. y para mí me gustó trabajar durante estos años trabajando y poder seguir trabajando salir adelante en nuestra comuna luchando por una alcaldía como se ve y bueno hoy día nos reunimos para hacer varias cosas antes de hacer todo el día regional así que de repente entremos grandos lo que nos convoca es como nosotros saben tenemos Carlos Vacante en la directiva nosotros queremos hacerlo lo más democráticamente posible es un ICAE que se proponga a los candidatos el que quiera postular por el panel o sea aquí se amanecerá no sé, un voto también para dar un voto a voto los candidatos presentes acá los Carlos Vacante en la directiva de hoy que es para los candidatos que nos hacemos bien democráticamente cada uno el que quiera al Carlos que se va a pedir lo haga es un presidente disculpe Ricardo la vicepresidenta está la vicepresidenta la vicepresidenta la vicepresidenta la vicepresidenta lo claro que eso no está o sea las actas no están firmadas nosotros aquí queremos ver ¿qué dice la asamblea? ¿qué dice la asamblea? referente a los cargos ¿quiénes pronunciaron a la directiva? pronunció Silo Jara primero que era el presidente por su trabajo por su trabajo ahí asumió a Leonel Leonel era secretario y la reunión anterior asumió a Leonel como presidente o sea no hay secretario ni presidente ni director porque no está firmada la que está firmada no es confirmada es más grave lo que dijo en Santos según los estadutos disculpa a Claudio a reducir a posicionar se cae la mesa en este minuto no hay mesa no hay directiva entonces lo que hay que hacer es comunicar y tiene que alguien intervenir la comunidad y hacer una elección y el partido a nivel nacional lo que tiene que hacer es decidir si hace elecciones nuevas en Lota o nombra a una directiva provisoria eso tiene que lo tiene que ver la mesa yo pensé que había renunciado el presidente solamente y que lo que quedaba de directiva que era los dos presidentes secretarios y tesoreros podían elegirse entre ellos un presidente ¿entienden? y después y después haber elegido el cargo que faltaba que era algo interno de la comuna pero al renunciar al presidente secretario se cae la mesa entonces hoy día tenemos que dar cuenta que Lota no tiene directiva entonces a ver presidente me permite un segundito yo quiero aclarar una cosa bien determinante ¿quién renunció en una reunión anterior que la directiva llamó para unificación del partido se llamó a una a reestructurar una mesa de consenso de unidad perdón la palabra de unidad y en esa esa reunión la citó el presidente anterior que era don Leonel Hidalgo en esa reunión se reestructuró la directiva donde él la asistencia de ese día pasó a ser el presidente del partido y para ocupar el cargo que él tomó se tomó como director que lo dirigió la asamblea que fue participante en ese momento y la palabra que va a ser elegida secretaria por la asamblea la asamblea presenta por la secretaria en ese día exacto entonces ella era la secretaria la acta no fue firmada en el fondo por don Axel Opeira y la señora María Francisca de la Man que estaban haciendo como ministro de Efe porque él en su cargo de concejal y consejero y lo que pasa en la otra también es que en el fondo claro Leonel no es que él haya renunciado antes de decir que la mesa se cayó no se cayó porque él pasó de su cargo de secretario a presidente entonces no se cae la mesa porque él no renunció a su cargo de secretario él pasó de secretario a presidente porque quien renunció fue solamente el presidente si lo ganara él renunció exacto entonces basado en esa reunión la mesa quedó compuesta con presidente Leonel Hidalgo vicepresidenta ella secretaria ella tesorera seguía siendo ella y que habla quedó como director eso fue por lo tanto hoy día exactamente lo que hay que elegir es el presidente siempre y cuando el resto de la mesa de la directiva esté de acuerdo en caso contrario se elegiría una mesa porque esos cargos están estipulados por la asamblea anterior quedó establecido en una asamblea anterior y quedó terminada de esa manera por eso es que yo quiero aclarar el tema para que no se preste para mí en el momento falta presidente no entiendo lo que pasa es que nosotros ustedes como comuna van a tener que informar a la mesa nacional que en este minuto la directiva oficial que era presidente Cirojara Jara y el secretario de Oler y Algo que en la mesa que hoy día está en Santiago hoy día no está ninguno de los dos no ninguno nunca ha estado la mesa de Ola nunca la he visto en alguna parte en Santiago aparece la lista completa de hecho antes de eso ni siquiera aparecía pero aparece que hay en directiva porque la información general bueno se fue a las elecciones a nivel nacional quedó estipulado que la mesa de electiva está conformada por eso les digo hoy día ¿qué es lo que hay? hoy día hay que la mesa que está en el partido oficialmente es de Jara presidente Hidalgo secretario esas dos personas no están entonces va a haber que avisar que se hizo una reestructuración que quedó y que ahora están haciendo chamadas entonces en el fondo no está en ese presidente ahí se generó algo presidente distinto ahora en la reestructuración anterior no había problema porque la misma militares el Estado o la renuncia del señor coronel Hidalgo él renunció al partido es distinto ahí cambia la cosa porque él renunció renunció a su cargo presidente pero a la vez renunció al partido entonces ese es el tema que tenemos que sufrir en el caso de Ciro Jara él no renunció al partido él sí es el señor militar está bien yo la verdad es que no me atrevo asegurarle cuál es el procedimiento adecuado o quién es lo que va a decir la mesa nacional pero para los efectos yo creo que le da lo mismo a lo mejor lo que se puede hacer es ver cómo se puede reestructurar la mesa y proponerle a la directiva nacional que en una asamblea se reestructuró nuevamente la mesa quedando formada de tal forma y ver si lo pueden aceptar eso es lo que pretendemos porque no queremos tener más tiempo tampoco no queremos que pase más tiempo nosotros sin tener un presidente sin tener el líder acá no queremos tener más tiempo porque todo este proceso que usted nos dice a lo mejor va a llevar mucho tiempo nosotros no queremos eso nosotros queremos ya tener acá todos los presidentes pero ¿a qué pasamos tantos problemas? si nosotros necesitamos el presidente le hacemos la mano y le hacemos un acta y se la mandan la nacional queremos de aquí de aquí salir como presidente del partido propongan ustedes quién puede formar o sea quedar de presidente me he chocado ¿a qué se presidenta puede subir? no nosotros queremos que la militancia proponga los cargos me parece me parece la secretaria de esta si es tú que es la mano de la otra claro permanece en el carro permanece en el carro si es puro presidente le está faltando por eso que yo quería ganar el presidente propongan aquí el más adecuado el más idóneo creo que el día es el don Néstor Figuera por su trayectoria en el partido por lo empático que es tiene conocimiento y hay que agradecerle a él que en parte gran parte de que debido a él el partido tiene esta una persona perseverante así que creo que la persona más idónea tendría que ser don Néstor Figuera ¿alguien propone más candidatos? yo más que nada más que nada con el tema de proponer a Néstor Figuera quiero como presidente reconocer el trabajo que él está haciendo hoy porque yo a él me ha intentado trabajar mucho en el terreno porque hay actos como partidos que nosotros tenemos que hacer el otro lamentablemente obviamente se nos ha cerrado un poquito las puertas y esa es la segunda de las preguntas que le vamos a hacer yo primero que la conozco señora Guirú lo respeto como presidente usted ganó como presidente la conozco igual igual yo lo respeto porque obviamente el momento regular es que tiene que seguir pero nosotros con él tenemos un trabajo árbol incluso el puerto remoto es un trabajo fantástico porque no hemos reconocido pero yo creo que como dice la gente la persona me ha indicado yo le digo un militante yo trabajo a la parte eso está resuelto y esperar que obviamente el distrito y la directiva internacional esté apoyando nosotros en nuestro trabajo porque el trabajo está bien y eso es lo que necesitamos de parte del PP y la política de la pública y la política ¿hay alguien más que no ponga a otro candidato o alguien que quiera? ¿hay otra persona o es solamente alguien que quiera o alguien que quiera un paréntesis? yo estoy apoyando a los partidos desinteresadamente pero no tiene nada no tiene nada no están equivocados yo soy militante yo soy militante por Lota ustedes vean el registro de la gente del partido Lota y ahí está mi bello y hermoso nombre así es que pero yo quiero quiero hacer uso de la palabra un segundito creo que el que ustedes estén presentes cada día significa que hay interés porque en otras cosas funciona yo lamento que que algunos militantes hayan tenido una actitud que lo comparto pero bueno las puertas están abiertas para el que quiera entrar como para el que se quiera ir también pero si tengo muy claro que que el que llegue a este partido tiene que llegar con las pilas puestas porque hay harto que hacer harta pega que que realizar y que venga convencido que los principios que 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 hicieron que este partido existe hoy día se encarnen en cada uno de nosotros hay que buscar ciertos los los estatutos del partido hay que darle una idea y hay un principio que es básico que a mi me llevó hace como 20 años atrás o más 24 años atrás a firmar la libertad cada persona es un individuo que piensa por sí mismo y actúa por sí mismo en este partido están los espacios para que esas cosas se den en segundo lugar quiero decir que conozco a Néstor desde muchos años yo siento que hoy día Néstor tiene arraigo tiene llegada con los militantes creo que tiene un compromiso con Lota siento que él es un hombre joven profesional que tiene muchas ganas de hacer cosas comparto con todos aquellos que han compuesto el nombre de él aparte de eso es amigo mío así que malamente puedo estar hablando más de él pero sí separo las cosas y siento que es un tremendo hombre que le ha hecho bien a este partido y bien a Lota solamente pedirle que el liderazgo que pueda tomar Néstor sea para buscar unidad que ojalá las diferencias se terminen o sean las mínimas y yo siento que vienen tareas en el corto plazo que hay que encargar el diente con mucho empeño porque tenemos que mantener un concejal es posible llegar a dos así como están dadas las cosas no es malo en soñar en que este partido tenga un candidato de su fila para pelear la alcaldía hay que soñar con eso no comparto el rumor que anda por ahí de que el exalcalde Marchal sería un posible candidato de de la alianza yo creo que es nefasto para Lota es nefasto para la alianza tener un personaje como él rondando por él como un posible candidato nuestro yo no lo comparto y lo dejo establecido aquí y ahora no puedo tener otra opinión diferente porque en el tiempo en que estaba Lota y lo que se lo que se sabe de él el montón de acusaciones que tiene en Contraloría hablan de un personaje de dudosa reputación entonces yo siento que para que algunos queden tranquilos este consejero histórico del partido con la presidenta con la mesa distrital tomamos una decisión Lota si tiene un nombre que quiere pelear la alcaldía cuenta con todo el apoyo nuestro yo siento que que si tiene que ser la renovación tiene gente capaz de sobra usted quiere ahora mismo le digo que el gato lo hace así que usted se equivocó no conozco los militares del tema como los conozco yo quería saber la opinión del presidente regional con respecto a los textos pregúntese la vez porque yo lo puedo contestar por eso lo que pasa es que a Jorge le preguntaron si era militante se mandó un speech de media hora que no le había preguntado pero bueno es una emoción yo puedo hacer una consulta es necesario que esta asamblea se grave no yo creo que pero perdón yo quiero decir yo no he pedido esto que grabar porque si hay una cosa que yo quería de mi asamblea es que quedara un registro de la legitimidad que va a tener esta asamblea porque en todos los partidos por lo menos hasta donde yo conozco normalmente cuando ocurren estas cosas en la razón de los cuatro paredes y yo pedí que por favor esto se hiciera lo más democráticamente posible cosa que no jube con nuestro baleado la uva por ejemplo que se eligen en cuatro paredes y dicen tú 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 entonces yo creo que y yo se lo pedía yo se lo pedí que grabara en el militante en el sombrero del partido así que no creo que hay inconveniente en ese sentido a diferencia después la vaga sí a diferencia de la UDI Néstor yo con la misma claridad si tú estás pensando que yo voy a venir aquí a decir una cosa y después voy a decir otra en otro lado porque aquí la cosa digamos la de frente como yo acostumbro a decir eso yo no te lo hago no 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 y también te quiero aclarar presidente pero ese es el problema no te escuché es que ese es el problema de las personas que siempre andan con la desconfianza yo no soy así no es que si tú estás pidiendo que esto se grave porque después te vas a reconocer yo no creo bueno está bien está bien no pasó por la mesa y las piernas no pasó por la mesa yo la verdad es que perdón pero creo que yo no me voy a arreglar aquí después antes lo que yo voy a decir aquí en canales de televisión o en radio por lo menos no me estén las cosas las cosas que nos tenemos que decir hasta el cargo hasta elegir a los presidentes las dejamos prendidas y después la hagamos para que cuando usted hable se me hagan el tema del presidente para mí está claro va a quedar el presidente de la gente por lo menos la mano alzada a ver vamos a continuar pero si es el único nombre que han propuesto vamos a continuar que levanten la mano que levanten la mano todos los que quieren que inventen sea el presidente hay que ir a 100% yo quiero hacer una señora presidenta subrogante y quiero hacer una pregunta a la señora bonita la directiva de la relación nacional por la monarca local ¿cuánto se ponen los grupos que habrían? sería los presidentes son 5 6 la directiva son 5 son 5 ¿cuánto habrían? 5 ¿cuál es la favorita? 5 5 ya entonces a ver ahora se da aquí con el presidente Néstor Viquera es nuestro presidente elegido hola gracias 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 y ahora pagamos la cámara